Un día normal de trabajo es salir muy temprano en la mañana, sacar la cuota del producido y mirar a ver qué le queda a uno. Ya estoy comenzando a sentir molestias, como cansancio en la espalda, problemas de riñones. Pienso en mi vejez, pero hasta el momento no he hecho nada para cotizar para pensión o algo así. ¿Sabe qué está haciendo el gobierno para lograr que todos los trabajadores estén protegidos?